¡Buenas noches, Ecuador! ¡Gracias! La verdad, estoy viviendo uno de los momentos más felices de mi vida. Ellos saben que a mí me cuesta festejar. Tengo mi familia por ahí, en alguna parte del estadio que vino de Argentina a apoyar como lo he hecho a lo largo de 30 años. Gracias, Ecuador, por la calidez y por la calidad del trato desde el 6 de septiembre que llegamos acá. Gracias a ellos. Ellos son los verdaderos artífices de todo. Porque fueron capaces de creer, porque tomaron la aposta de muchos equipos que habían hecho historia en Ecuador y les brindamos el tributo en la pared de la casa de la selección donde están retratados los que hicieron la historia grande de este fútbol. El desafío era una pared negra donde ellos tenían que colgar su cuadro en la historia. Para eso tenían que creer. Ellos creyeron desde el primer día, se encolumnaron. Fueron pacientes, fueron perseverantes, pero fueron cazadores de utopías imposibles. Porque nadie creía en Ecuador. Y hoy Ecuador está de pie. Hoy Ecuador dice presente al mundo. Y como bien decían ellos, es el inicio de algo muy importante. El desafío es de 17 millones de personas. Nosotros somos quienes vamos a llevar adelante la voluntad y los sueños de un país. Vamos a luchar por hacerlos felices. Y si no podemos conseguir lo que el país quiere, vamos a dejar la vida para que sientan la dignidad de un grupo que se siente identificado con una bandera, con un escudo y con un himno nacional. Como dicen ustedes en el vestuario, ¿Quiénes somos? Ecuador. ¿Y a qué venimos? A ganar. A ganar Ecuador. Ecuador.